¿Por qué quiero involucrarme en la organización familiar, opinando y participando en la toma de decisiones? Queremos una transición tranquila en la familia y no queremos el relevo de un día para otro. Quiero aprender junto a mis padres. Queremos acercarnos a los hermanos más pequeños. Que nadie se sienta solo en esos primeros momentos. Queremos actividades conjuntas con nuestros padres para que vean que venimos a aportar y no a aportar. Mi cuñado no es una carga para mí, es parte de mi familia. Quiero compartir con mi hermano su proyecto de vida. Quiero conocer a otros hermanos y compartir nuestras experiencias. Mi experiencia, hermano. DINAMISMO 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 Ayuda Motivación Experiencias Fuerza 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 Gracias por ver el video.